La neta, aquí faltan cuentas. La neta, la neta, la neta sí. Mira, eran 50 mil en total de entradas, 20 mil en Leonardo de la Vermont, 30 mil en Leonardo de Henry Dupal y me entregaron 45 mil en total. Aquí está el dinero, yo lo conté todo bien contadito como debe ser, lo conté en delante de ustedes y me entregaron 45 mil, faltan 5 mil. Y yo les he dicho que cuando les voy a pagar, si a mí me falta, yo no les voy a pagar lo que tengo que pagar. Les va a rebajar en total lo que me falta porque siempre voy a estar perdiendo yo, que me faltan 5 mil, que me faltan 10 mil, que me faltan 3 mil, que me faltan 2 mil y ahí se va de poco a poquito, poco a poquito, ahorita me faltan 5 mil, a ratito me van a faltar 10 mil, luego 15 mil y para echarle la culpa, a tenerse la culpa aquí, a ti, a ti. Primero estaban ustedes dos, luego cambiaron ustedes dos un rato y ahí, quien de ustedes para saber, yo no mire quien me agarro los 5 mil. Yo me fui un rato al baño también, si me entiendes, yo me fui y lo dejé un rato al baño, ¿todos quienes subieron ustedes con él con su ayuda al baño? Cuando él se fue al baño nos lo dejaban nosotros, pero cuando nosotros agarramos la feria, así como lo agarramos, yo se la dejé a él, él se quedó después con él, yo de ahí ya no supe yo nada. Estaban ellos dos y luego ustedes dos. Yo de ahí ya no supe yo nada. Yo le tenía cuentas bien a él, a mí no me piensen con cosas, yo le tenía bien cuentas, oye, pues si voy al baño, que me voy a llevar el dinero al baño, me dejas de responsable y te voy a llevar al baño. Ya te vas a embolsar una fecha, por eso. El dinero, tú tienes que dejar en la puerta. Pero nosotros le entregamos el dinero a él. Es porque me dieron ellos, hijos de mí. No, yo pido al baño, le entregué la cantidad que le entregué también. Pues cómo? No te embolsaste nada, así como nosotros agarramos. No me están culpando, no, no, no. Así como nosotros agarramos, no lo dices. Así yo te lo enseñé a él. Nosotros le dimos el dinero que quedó para él. Yo también te lo doy a ti, todo lo doy completo. Y entonces los cinco mil onda? Si lo contamos en delante, lo contamos bien contadito, bien contadito como debe ser todo. Y faltan cinco mil. ¿Y sabes qué? Nunca me ha pasado esto. Una vez me faltaron diez mil. Una vez. Y con esas personas que estaban platicando con los diez mil, pues no pude. Otra vez canté en un lugar cuando apenas iba empezando y me faltaron como 700, 400 dólares. Y a la persona le reclamé yo y se quedó calladita porque me enteré que ocupaba dinero. Pero en este caso ya me tengo que poner yo pilas. No estoy poniendo ustedes porque ustedes son hombres, ustedes son alguien que no me va a derraudar, no me va a faltar un peso. Confío en ustedes. ¿Y entonces? O sea, hasta ahorita tú has visto que yo siempre te entrego cuentas de todo, cuando me has puesto en ciertas partes te entrego cuentas de esto, recibos. Sí, los recibos son los más importantes. No, lo que te entrego yo, recibo. ¿Has visto que yo hasta ahorita he estado junto con él? Te hemos entregado cuentas a los demás, como él nos lo encargaron. Nosotros dejamos el dinero, así agarramos el dinero y nosotros le dejamos el dinero a él. Y si saben que alguien agarró los 5 mil y si saben que tiene una idea más o menos, yo diría, aunque sea mi amigo, aunque sea mi compa, yo prefiero decir para que me descuenten a mí, yo mejor diré. Yo siempre estuve con él. Y por culpa del que tú... Nada, del que el baño, el que nada, del baño, el cojillo, la baño. Mira, si es amigo y está agarrando los 5 mil, yo prefiero que digas, porque para la otra va a agarrar 10 mil y tú quieres que me siga a mí quitando mi dinero. No, pero es que nosotros... No es eso, pero lo que pasa es que hay que tratar de evitar problemas y eso, o sea, yo la verdad yo me siento limpio, libre. Limpio, limpio. No me siento limpio. No, pues... No, si yo le doy el dinero, a mí no creo que me traigas aquí. Nosotros pasamos a él y ya. Nosotros no agarramos nada. Nosotros le dejamos... en el baño no ustedes a mi tienen que decidirnos nomas yo no me dejen a mi la bronca solo a ver pues decirle pues también o si quieres pasar báscula pasa mi báscula a mi si me quieres pasar báscula a mi te acabamos de entregar cuentas ahorita pasa mi báscula pero tu creas que no en el baño donde fueron si yo le entregué cuentas bien a él porque otra vez me vuelves a decir a mi ¿y entonces por qué le entrego las cuentas bien? pues a ver a ver a ver así como nosotros le entregaron la cuenta que a los otros no dieron yo te le digo a ver yo estoy libre me revisa mis ideas y por qué no tenemos con él que tal si ellos lo agarraron cuando él ve los baños yo le entregué dinero porque yo le entregué cuentas yo vine él ahora si él de juayos pues entonces todo el problema tú con él porque yo siempre entregué bien las cuentas a él pues ya de él yo le entregué bien cuentas a él a mi mi conciencia está tranquila yo como nosotros le agarramos como dije ya nosotros le agarramos el dinero a él nosotros no hay para lo que voy a hacer para que se quede tranquilo esto para la otra nos ponemos pilas yo te tendría que dar 800 dólares al tiro 800 al tiro le doy 500 y 500 clientes pero por qué me vas a rebasar pues aquí a mi también por qué por qué me vas a rebasar por culpa de otros no me vas a rebasar nada ese ya no me gustó por culpa del que se se lo llevó vámonos vámonos a una cosa yo no tengo una necesidad que tú me vas a rebajar dinero por otra cosa yo si sospecho de alguien y te lo voy a decir una vez y si se enojan que se enojen para no estar ahí con cosas si tú me dices hasta te doy otro dinerito a ti y cobramos al que al que se lo roba al que se lo roba es cierto ok pues no lo quiere decir pero lo voy a decir no no que yo no estoy diciendo nombres por qué contestó que no mejor mira ok ok si te dices que en Joaquín me cae que se va a armar la bronca aquí a golpes pues yo sospecho de los dos de estos dos no te voy a decir por qué te voy a decir por qué te voy a decir por qué porque ellos son los nuevos ahorita y no habían estado aquí y por qué cuando y por qué cuando y cuánto tengo ya tiempo trabajando contigo porque no me había faltado nada y yo de que se ha ido a tu negocio hace falta el dinero que le faltaba el otro mejor cortale 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 mejor porque lo hago aquí les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo no 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 no